Los pronósticos de una prolongada sequía a causa del fenómeno del niño tiene preocupados a las autoridades en vista que los agricultores están temerosos de tomar créditos por las probabilidades de perder sus cosechas. Afirman en Banadez al indicar que de 2.400 millones de lempiras disponibles en crédito apenas se han otorgado 300 millones. Los pronósticos de sequía tienen temerosos a los agricultores, tanto para sembrar como para solicitar créditos. De acuerdo con las cifras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, en lo que va del año han otorgado solo 300 millones de lempiras de los 2.400 que tienen disponibles. Hemos colocado 300 millones para estos sectores, pero sabemos de que la demanda es más. El año pasado logramos colocar alrededor de 500 millones, especialmente para granos básicos. Este año tenemos 300. Sé que hay temor por parte de los productores en acercarse porque nadie quiere perder, nadie quiere sembrar, sacar un crédito, sembrar y perder. Eso lo entendemos. Menjivar explica que el sector agroalimentario puede acceder a créditos al 2.5% de interés en Banadeza, pero reconoce que debido a los riesgos, es un sector poco atractivo para la banca privada. De acuerdo con economistas, el cambio climático está aumentando las tasas de interés por el riesgo que conlleva financiar al sector agrícola, por lo que recomiendan adoptar mecanismos alternativos para garantizar el acceso al crédito a los productores. Podría aumentar, por ejemplo, hasta 10 o 12%. Por ejemplo, un informe reciente del Banco Mundial estimó que el impacto que genera el cambio climático en el PIB total del país es de 5.4%. Eso le da una idea de cuánto podría generar el impacto en una tasa de interés al productor. Para mermar el riesgo en Honduras es una necesidad permanente tener garantías para avalar a los pequeños productores que no tienen acceso a crédito. La actividad agrícola, precisamente por todas estas situaciones que hablamos, es de mucho riesgo. Entonces, las instituciones financieras cada vez bajan la cantidad de recursos que utilizan para financiar la producción, de tal forma que las garantías son un instrumento para acompañar ese riesgo. También es imperante darles asistencia técnica, dotarles de tecnología y sistemas de riego, ya que el efecto de la sequía es que 2.5 millones de hondureños estarán en inseguridad alimentaria en los próximos meses. Los efectos son en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, puede ser que entre 2.3 a 2.5 millones de personas caigan en condiciones de inseguridad alimentaria en el país. En el corto plazo, los expertos prevén que el gobierno tendrá que dar raciones alimenticias a las familias afectadas, principalmente en las áreas rurales. Sara Carranza, Telenoticias.